Vamos con una buena noticia al cierre, porque esa es una buena noticia. El Gobierno Nacional dice que extenderá hasta el próximo año las ayudas para los más necesitados de Colombia. El informe especial desde NTV para RPTV, Televisión Nacional, con Paula Osorio. Que incluimos el Plan Nacional de Desarrollo. En medio de la pandemia, los programas sociales del Gobierno Nacional llegaron a la mitad de los hogares colombianos y el aumento de su cobertura ya está presupuestado para el 2021. El presupuesto más alto que ha tenido Colombia en transferencias monetarias a hogares vulnerables. Significa que el 50%, la mitad de los hogares en Colombia, tiene al menos una transferencia monetaria actualmente. 314 billones de pesos serán distribuidos a infraestructura, educación, medio ambiente e inversión social, entre otros. Esto marca un hito en atención a la población más vulnerable y es realmente un récord en materia de presupuesto social en nuestro país. En el Congreso de la República continúa su trámite de aprobación, la cual tendrá plazo máximo hasta finales de octubre. Es un presupuesto de reactivación económica, es un presupuesto que atiende a las poblaciones más vulnerables, especialmente con programas con ingresos solidarios, como devolución del IVA, extensión de los programas de beneficio a las empresas en subsidio. Y es que según el Departamento Nacional de Planeación del Total del Presupuesto General de la Nación para el siguiente año, 24 billones de pesos serán destinados a estos beneficios económicos. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.